bien y este que tal que tal tu habia visto videos de el si quien se lo mostro usted lo mostro el video mi mami me lo mostro a tu mama te lo mostro si ayer vino mi primo mi mita de veras si ah bueno si el ya habia oido tus videos el no puede ver no pero ya ha oido tus videos ah que si que le parecen los videos de elisandro pues la verdad es un caso muy muy especial verdad y sobre todo es muy motivador también elisandro la verdad tiene bastantes tiene bastante motivacion y pues es algo verdad para seguir tambien motivando a las personas que a pesar de los problemas muy dificiles que ven a la vida siempre deben de luchar porque si el verdad que es un niño que va creciendo pues es alguien que que ve eh un futuro por delante que no se da por rendido sino el siempre ha luchado siempre ha tenido esa paciencia de de a pesar de los de la circunstancia de la vida que le ha traido de verdad pero el se siente muy feliz verdad que si mi amigo elisandro si muy bien elisandro queremos informarle a todos que su herida se infecto entonces don jason y esta otra creo que yo no la veo muy bien ah la verdad nunca voy a copiarlo pero tu como te mueves ah sep ah la verdad don jason y aquí en la cama como te mueves aquí no me muevo aquí muy bien y has bajado y has bajado de la cama no no te bajas no 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 me puedo bajar porque me pique mi pie muy bien primero tenemos que tratar este tema con elisandro son sus heridas yo las veo infectadas y si vamos a ver que decisión tomamos ahorita para ser tratadas porque el pronto empezara con sus terapias y ya estamos haciendo los trámites para las prótesis también entonces el tema va a llevar tiempo porque esto no es de la noche a la mañana pero elisandro vamos a hacer que camine como un niño normal quieres tus zapatos de robot si si quiero caminar con los hermanos de mami con quien los hermanos de mami como tu mami si como papito muy bien ahorita vamos a llamar a don jason creo que tengo unas dudas mire me preocupa porque esto que le han dicho de esto pues esa esa heridita fue cuando se probó quitarle los puntos entonces se le abrió tantito pero dijo la doctora que había que esperar a ver como como evolucionaba eso pero si se le abrió hay que llevarlo entonces dijo ella que si yo veo que esto se está abriendo también no es así quedó por eso ya no le siguió quitando los puntos ahí pero será que sea normal eso voy a mandar las fotografías con el médico a ver qué me dice y si es necesario hay que llevarlo allá estoy porque si yo la veo mal ¿cómo se ha sentido el campeón? ya dice está mejor está peor está peor ya tiene carnita muy bien nos están regalando fresco fresquito fresquito ¿de qué es este? de limón de limón mami yo te voy a coger porque te llevo la boca yo te voy a mucho coger ¿qué dice? que puede abrir sus ojos que no hay que orar por él hay que orar para que él pueda abrir sus ojos ¿tú puedes orar por él? sí va oramos 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 sí va ahorita hay panelino te pido te daré este ojo para poder mirar para poder cargar yo lo pido te lo guardo y te lo cuídalo cuídalo yo te lo ayude ayúdalo yo te lo cuídalo de tu cuello de moto ayúdalo con el cotón tirote todo está bien de tu familia tiene alguien que no está de pata malo malo yo lo tiro mucho papito lindo te pido te lo cuide la leche te tiene se puede mirar se puede mirar todo que no me puedo lo otro te tuve a mí ¿qué es lo que llora? es que me parte el alma de Dios el gran corazón que tiene el corazón ¿elizandro? sí Dios te bendiga elizandro bueno tú vas a ser un gran siervo de Dios tienes una gran fe ti ti Gracias por ver el video.